Ahora, párate en los patines. Me parezco a Spot cuando andaba en patineta. Hermano patinador Spot y hermana patinadora Chip. Dos super pugis sobre ruedas. ¡Sí! ¿Puedo hacerlo? ¡Puedo patinar! Chip, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no puedo, mami. No puedo patinar. Solo requiere práctica, mi Chip y Chip. Intentaré afuera. Ayúdame, mami. ¿Papi? Ven a ver cómo patina Chip. ¡Puedo hacerlo! ¡Mírala patinar! Es una linda pugipelícula familiar. La práctica hace que esos patines vayan derecho, Chip. Tranquila, Chip y Chip. Lo lograrás. Intenta tomar una de mis pugipatas. ¡Sí! ¡Sigue, Chip! Recuerdo cuando Spot aprendió a andar en patineta. Oigan, creo que tengo una película de eso. ¡Buen día, nueva vecina panda! Hola, por favor, dime a Amanda. Amanda, panda. ¿Recuerdan a Bebé Boddy? ¿Y a Nico? Olitas, Chip. Solo es algo que los pandas decimos. Olitas, Nico. Olitas a todos. ¡Ay, qué lindo bebé panda! ¡Ay, qué hermoso panda! ¡Mírate! ¡Mami! Gracias, mami. ¡Oh, patines! Sí, y lo lograré sin ayuda. ¡Bien hecho, Chip! ¡Oh, sí! ¡Mírame, Potato! ¡Oh, atrápenme! No puedo hacerlo, mami. Está bien, Chip y Chip. ¿Necesitas una pata que te ayude a patinar? ¿Qué tal una pata de panda? ¿Quieres intentar? Tranquila, no te soltaré. ¿Poogie promesa? Panda promesa. ¿A qué escuela vas, Nico? Entraré a una nueva escuela el lunes. Se llama, um... Colegio Bosque del Arcoiris, creo. ¡Esa es mi escuela! Espera. El señor Topín dijo que llegaría a un estudiante nuevo. ¡Debe ser tú! ¡Estamos en la misma clase! ¡Wow! Olitas, compañera. ¡Lo estoy logrando! ¡Amo patinar! ¡Mírame! ¡Chipatina sobre ruedas! ¿A dónde voy a ir? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi pequeña Chip! Oh, ¿estás bien? ¡Mi Sultasti! Estoy bien. ¡Poteiro! A tu capuchita, amiguita secreta. ¿Poteiro? Poteiro es el pequeño peluche de Chip. Lo lleva a todos lados. A todos lados. ¡Piu! Tú y tu peluche, Poteiro, están bien. ¿Lista para levantarte, cachorrita? ¡Mam! ¡Ese es Paco! ¡El amigo de mi hermano mayor! ¡Oh, mami! Spot se lastimó su brazo en el parque de patinaje. ¡Ay, mi pequeño Spot! ¡Fue en la rampa de patinaje! Spot hizo un truco, pero se cayó de su patineta. ¡Aterrice en mi codo! ¡Oh! ¡Ay, te llevaré a la casa! Si quieres, puedo cuidar a Chip. Gracias. Y gracias por traer a Spot, Lily. Está bien. Recupérate pronto, Spot. Nos vemos el lunes en la escuela, Spot. ¡Mamá! Mami, ¿tenemos jugo de frutas en casa? Eso me haría sentir mejor. ¡Ay, Spot! Se terminó. No importa. Podríamos ir a la tienda flamenco y conseguir el jugo de frutas de Spot. Sí. ¿Podrías patinar, Chip? ¿Prefieres ir a casa, Chip? Espérame, mami. ¿Eh? Solo iremos los tres pandas y conseguiremos el jugo. ¿Ok, Nico? Claro. Vamos, Poteiro. Vamos a casa. ¿Vienes, Chip? Solo voy por mi patín, mami. No, Poteiro. Si yo patino más, me caeré de nuevo y me lastimaré mucho. Como Spot. Oh, oh. Hola. Oye, lleno. ¿Quieres que lo intente de nuevo? Pero me caeré. No me caeré si alguien sostiene mi pata. ¿Ok? Nico, espera. También iré. Iré con los panda, mami. Es una emergencia. Necesitamos un jugo de frutas para Spot inmediatamente. ¡Me solté! ¡Estás patinando sola! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue, Chip! ¡Bien hecho, Saltarines! Ahora, antes de comenzar, quisiera decir que la gimnasia se trata de participar y de hacer su mejor top y esfuerzo. El primer desafío será saltar sobre la barra alta. ¡Sí, una barra alta! ¡Me encanta saltar! ¡Ya estoy lista! ¡También amamos saltar! Es Puggy Pan conmigo. ¿Verdad, Poteiro? Ajá. Saltarán sobre la barra alta, así. Pero intenten no tirarla, ¿sí? No quiero que te salgas de mi bolsillo cuando salte, Poteiro. Entonces, sube por esa cuerda y observa. Nadie te verá allá arriba. Bueno, ¿quién puede saltar sobre la barra alta sin tirarla? ¡Yo! ¡Yo primero, señor Topin! ¡Ok, Ricitas! Eres la primera en la fila, así que vas primero. ¡Vamos, Ricitas! ¡Cheap! ¿Viste eso? ¡Qué buen salto! ¿Rapidina? ¡Parece fácil! ¡Todos observen esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ups! Los shorts de la escuela son muy grandes para mí, señor Topin. ¡Vaya! Solo intenta ajustártelos más. ¡Mona, tú sigues! ¡Qué bien! ¡Betsy, es tu turno de saltar! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Enrieta, tú sigues! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué buen salto! ¡Garby Gorila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primero Garby! ¡Sí! ¡También está! ¡Su turno! ¡Oh! 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 ¡Eso fue muy ingenioso, chicos! ¡Fantástico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora es tu turno! ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte, Nico! ¡Banda! ¡Sí, Topin! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Y por último, pero no menos importante, Chip! ¡Puedes hacerlo, pequeña Chip! ¡Tú puedes! ¡Oh! 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 ¡Aquí voy! ¡No! ¡Ay, no! ¿Estás bien, Chip? Lo siento, señor Topin, pero creo que mis pequeñas piernas no son tan buenas para saltar sobre barras altas. ¡Oh, tranquila, Chip! ¡Fue un buen top intento para una pequeña Pug! ¡Ay, Chip! ¡No importa! ¡Desearía tener piernas largas como tú, Ricitas! ¡Atención! ¡Todos! ¡Es hora de subir más la barra! ¡Oh! Si no pudiste saltar por encima antes, tampoco podrás saltar por encima ahora, Chip! ¡No seas malo, Howie! Está bien, Ricitas. Howie tiene razón. ¡Oh! ¡Qué gracia! ¡Oops! ¡Oh, no importa, Howie! Poteiro, no soy buena para la gimnasia, ¿o sí? ¡Escóndete en mi bolsillo, Poteiro, antes de que alguien te vea! Solo estas dos saltarinas han pasado la barra. ¡Veamos quién de ellas dos puede saltar aún más alto! ¡Corre, Betsy! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Ahora, Ricitas saltarina! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Eres la mejor saltando alto! ¡Así, Rafa, perfecto! Pero, solo porque mis piernas son súper largas. Las mías son súper cortas. Señor Topin. Sí, pequeña Chip. ¿Me dejaría ponerme de nuevo mi ropa normal? No soy muy buena en gimnasia. Mis piernas son muy cortas. Tener piernas cortas es bueno para algunas actividades, Chip. Espera a ver qué topearemos después. ¡Hora de un nuevo desafío! ¿Ahora qué haremos? ¡Ya quiero saber! ¿Qué tan abajo pueden llegar sin tirar la barra? ¡Se llama Limbo! ¡Y así es como se hace! ¡Observen! ¡Bien, Ricitas! ¡Tu turno! ¡Limbo! 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 ¡Regrese después! Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Pugis. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Pugis desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí, waffles! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. ¡Al escuchar al Ding! ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espira? ¿Más espira? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. Y los ricos waffles... ¡Se podrán comer! ¡Qué delicioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Oh, también yo! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¿Qué fue esto? ¡Ah! ¡Ese fue un desayuno waffle waffleástico! ¡Ah! ¡Estuvo muy rico! Parece que valió la pena la espera. ¡Ahora hay que deslizarnos! ¡Ah! 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 ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Eso tomará años! ¡Oh! ¡Mirenos, Pugs graciosos! ¡Somos los únicos en pijama! ¡Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs! Cuando nos bañemos y vistamos, ¡será tiempo para deslizarnos! ¡Es buena idea! ¡Hora de asearse! ¡No tardaré! Lava, lava, Poggy Poggy limpia. Sacude, sacude, sécate y abraza. ¿Lo ves? ¡Ya quedé! ¡Poteiro! ¿Hiciste tu propio tobogán? ¡Eso se ve divertido! ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? ¡Ok, Poteiro! ¡En sus marcas listas, deslízate! ¿De nuevo? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Deslízate! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Vamos al tobogán! Lo siento, Chip. El tobogán no está listo. Esto tomará... Años, sí. ¡Ah! ¡Esperaremos mucho! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¿Una canción? ¡Ajá! ¿Para pasar el tiempo? ¡Una canción para pasar el tiempo! Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡A tu capuchita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Disculpen! ¿Sí? ¡Hola, pequeña Pug! Estaba pensando. ¡Ay, yo! Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, Potato. ¿Trabajemos juntos, amigos de los elefantes? ¡Sí! Hay que hacerlo súper rápido. Construiremos, trabajando juntos, porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. Todo lograremos juntos. Solo levanta ya y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan, ayúdame, y el trabajo listo estará. ¡Levanta ya! ¡Vamos para allá! ¡Bang, bang, fija! ¡Refuerta! ¡Atornilla! ¡Sí, quedó listo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Puggy, sí! ¡Puggy, sí! ¿Ah? ¡Oh, pequeña Chip! ¡Eso fue increíble! ¡Toma una estrella! ¡Adelante! ¡Disfruta de verdad de sedo central, Chip! ¡Guau! ¡Sigue, Chip! Yo abriré la puerta. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Amanda! ¡Hola! ¡Holitas! Quisiera hacerle una pregunta a Chip. ¡Ay, Nico! Por el momento, Chip está en su lección de piano. ¿Podrías regresar después, Pug, favor? Ok. ¡Adiósito, Chip! ¡Adiósito, Nico! ¡Ay, tocas Puggy hermoso, Chip! ¡Yo abro! ¡Hola de nuevo, mami! ¿Podría decirme en cuánto tiempo terminaría la lección de piano para que pudiera hacer mi pregunta, por favor? ¡Nico! ¡Estoy tocando dos central! Nico, le diré que vaya contigo cuando termine su lección de piano. Si no le molesta, esperaré. ¡Adiós! Suena increíble, Chip y Chip. Gracias, mami. Corella, ¿ya podría tocar una canción? Primero intentemos algo divertido, Chip. Primero podrías bajar del banco, dar un giro, y después encontrar dos central de nuevo. ¡Puggy pan conmigo! ¡Sí! ¡Dos central! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar dos central! ¿Dos central? ¡Oh, no! ¡Ah, eso es dos central! ¡Gracias, potato! ¡Suena bien, Chip! ¡Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está dos central! ¡Esa fue una gran idea, Chip! ¡Gracias! ¡Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio! ¡Puggy, delicioso! ¡Ay, qué rico! Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez. ¡Oh, Nico! Eres tú. De nuevo. ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección no había terminado. ¿Ya puedo hacerle mi pregunta, Chip? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pregúntame! De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero creo que estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Ya aprenderás una canción? ¡Me tomó una eternidad aprender una canción! ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? Por favor, Cito. ¡Oh! Eso sería lindo, Nico Panda. ¡Escuchémosla! ¡Nos pulsamos la música! Lo haces muy bien, Nico. Oh, tocas muy bien esa canción, Nico. ¡Gracias! Creo que nunca seré capaz de tocar también una canción como esa. Ok, lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! ¡Tenemos el tiempo suficiente! Pero quería preguntarle a Chip. Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca dos central, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... y mi. Re... mi. Re... mi. ¡Oh! 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 Ya estás entendiendo. ¡Agrégale el do central! Oh, esas son tres notas. Correcto. Y es suficiente para hacer una canción. Vamos, Poteiro. Toca conmigo. Do, re, mi. Do, re, mi. ¡Sí! Me gusta, Chip. Siga el ritmo. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Oh! Muy bien, Chip. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. ¡Regresamos! Do, re, mi. Mi, re, do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¿No es Puggy maravilloso que toque tan bien tres notas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Dale! Do, re, mi. Pareciera que tiene más de dos patas. Mi, re, do. A tu capuchita, Poteiro. ¡Ahora toquemos juntos! ¡Para!